Kikosis es una presentación de Superautos Doral. Y meterle 10 puntos por encima. Ah, bueno, si Kikosis lo dice, debe ser así porque a Jesús se le tiene mucha confianza por la manera en que él hace sus investigaciones, llega y se mete lo más adentro, y luego no está pendiente de complacer a quien le compra la encuesta, sino decirle la verdad que así debería ser. Ahora, en los análisis que has hecho en posteriori, vamos a hablar, vamos a tocar algunos aspectos, porque estamos en un debate fundamental para la oposición venezolana. En este momento se acaban de juramentar cuatro gobernadores, solo Guanipa no fue. Y hay un debate allí muy suicida, muy ofensivo entre los distintos factores, de traición, de que no vamos más a elecciones, una cosa que estaba dentro de la oposición, pero ha fluido, como fluyó y salió en la campaña primaria. Y bueno, ahora estamos viendo que la unidad, como dice Andrés Velázquez, la unidad tiene que ser discutida, porque esta unidad sí no sirve. Estamos prácticamente entre enemigos, y lo estamos viendo ahorita. Pero luego también hay una pérdida de brujo, la gente dice no voy más a procesos electorales, me encomiendo a la OEA, a la ONU, a TRON, a lo que sea, y pierde. O está cediendo, está para hacer política en su país, para decir los caminos, y hay de todo, hay una cosa, un estado de ánimo que vamos a hablar de eso, de derrota, de frustración, que con eso no se va a poner en un lado. Pero vamos a meternos en los resultados, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué diste tú en los resultados? ¿Cuál es el análisis de los resultados? Bueno, gracias por todas las consideraciones, Kiko. Mira, a mucha gente le sorprendieron los resultados, a nosotros no tanto. Más bien estamos preocupados porque en las últimas semanas, cuatro, tres, cuatro semanas, los candidatos chavistas venían creciendo y los candidatos a oposición venían decreciendo. Hasta inclusive conversé con alguna gente de otras encuestadoras amigas y les pregunté si eso le estaba pasando a ellos también. Y me confirmaron que también le estaba ocurriendo lo mismo. Entonces, era un fenómeno extraño que estaba en el ambiente, donde nosotros advertimos que en Monagas, después que Guillermo Cal tenía una ventaja de 15 puntos, perdió con 8 o 9 puntos de diferencia, en 30 días. Recuerdo que lo llamé y le dije, mira, ¿qué hiciste de malo? Y me dice, bueno, no, mira, yo no sé qué está pasando. Pero pasó igual con Aragua. Advertimos que la situación estaba muy difícil para Ismael García. Advertimos que la situación estaba complicada, se estaba complicando en Anzuategui. En Bolívar dijimos, y se lo dijimos a Andrés Velázquez, que estaban igualados. Datincor detectó eso. Obviamente, con una leve ventaja para Andrés, pero una ventaja de 4 o 5 puntos es igualado con el chavismo. Es más, yo les he dicho a muchos candidatos opositores, cada vez que me dicen, con 10 puntos que tengo de ventaja, ya yo tengo que garantizarle, digo, no, candidato opositor que llegue a una elección con 10 puntos de ventaja, ya está en el área de peligro. Porque entonces entran en acción todo el activismo del chavismo, todo el poder del chavismo, que siempre por alguna razón descuenta esas ventajas y hasta puede inclusive devorarla. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Vimos una situación difícil, en Margarita, en Nueva Esparta, anunciamos pues que efectivamente Alfredo Díaz, quien ha desarrollado un excelente trabajo político como líder local, ha logrado llegar a las bases populares en Nueva Esparta. Se preocupa por la gente, los toca, les habla. Es un político atípico entre la oposición. Pero muy popular. Muy atípico. No sé si por su descendencia acción democratista, porque esa conexión con las bases populares le permite fluir con naturalidad allí, en ese escenario. Y por esa razón y porque él ha tenido una estrategia incluyente con los chavistas, los chavistas, muchos chavistas, me consta, adoran a Alfredo Díaz, lo quieren, lo aman, y no reciben lineamientos generales si le dicen que vaya en contra de Alfredo Díaz, pero siguen siendo chavistas. Eso lo hizo él en su actividad política. Ajá, pero ¿qué pasó? Sigue explicándome. Entonces, fíjate tú, ese detalle es importante porque algunos fracasan y otros no. Entonces, hay unos que atacan más lo popular, las mayorías, y hay unos que se excimen de ella. Entonces, hay algunos elementos que muchos candidatos o opositores no logran entender, pero no nos vayamos por allí. En estas elecciones podemos ver este cuadro, este resultado, para que tengamos una idea clara de cuál fue el resultado. Ahí está. Fíjense ustedes, tenemos que hubo una abstención en una votación del 61%, una participación del 61% de los venezolanos, versus el 74% en el 2015. Recordemos que la oposición viene de una victoria en el 2015, y donde ese 74% fue determinante para contrarrestar la votación chavista, y por eso se obtuvieron 112 diputados. Votos nulos, 16.000 en esta oportunidad, versus 625.154 en el 2015. ¿Cuál fue el resultado final? El voto chavista, los chavistas, si podemos ver de nuevo el gráfico. Ponlo y quítalo, ponlo y quítalo. Vemos que los chavistas, los chavistas obtuvieron 5.817.344 votos, los opositores 5.164.377, con una diferencia de 652.957 votos. Ah, y se acortó, se acortó en los últimos resultados. Eso es obtenido del CNE. Ajá. ¿Ok? Además, vemos que los opositores obtuvieron 4.094.830 votos, y en el 2015 obtuvieron 7.419.000, que son 2.079.369 votos. Es decir, 2 millones de electores opositores no fueron a votar. ¿Por qué razón no fueron a votar? Y fíjate tú, en el caso de los otros, este detalle es interesante. Otros candidatos, entre ellos aquellos que no se les permitió la sustitución, y fueron contados como el Estado Bolívar, efectivamente, Francisco Sucre obtuvo más de 3.000 votos en cesa tarjeta, que no se le endosaron a Andrés Velázquez, y con eso Andrés Velázquez hubiese tenido una mayoría mejor, hubiese estado más cómodo en esta elección. De manera que esos 216.000 votos todavía no contrarrestan los 2 millones de votos. Claro, es una parte del problema. Es parte del problema. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con que esos 2 millones de votos, me acabo de enterar por la organización, la ONG, que está encargada de, se llama Exilio Venezolano, o, ¿cómo se llama?, una organización que está investigando el éxodo venezolano. Y me informaron hoy que desde diciembre o desde enero del 2016, después de las elecciones parlamentarias, hasta hoy, hasta hoy se han ido 500.000 venezolanos. 500.000 venezolanos, ya tienen 700.000. Ya van 700.000. Quédate ahí, quédate en los 700.000, vamos a ir al corte, y cuando lleguemos vamos a ir desglosando las rebanaderas estas en las que nos metieron. Ya regresamos. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora, con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite, gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest, 84 Avenue del Doral. Visítanos en Superautos Doral.com, 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Saludos a mi querida, amada e idolatada Carla Gola, y a Carlos Acosta, mis amigos y colegas periodistas, que siempre están pendientes. Están como en Venezuela. Ellos siempre detectan las noticias, los análisis, y se los llevan a ese público que ve allá en Miami, a El Venezolano TV, que es nuestra emisora. Nosotros salimos todos los días a las 9 y media, por la de Miami, allá en el Canal 81 de Cóncata. Por eso siempre hacemos estos saludos a nuestros queridos colegas, porque salimos en su programa. A lo buenas noches. Siguiendo con Jesús seguía. Ok, ya detectamos que hay unas diferencias de votos en referencia a las elecciones anteriores, que se fueron 500 mil venezolanos, que hay 200 y pico que se perdieron en los cambios de los candidatos. Es menos, porque yo incluí en esos otros hasta candidatos chavistas, incluyendo el comunista de Apure, que se lanzó y se fue una de las elecciones anteriores. Vamos a ponerle 200 mil. Ponle todo eso, para que veamos qué tanto efecto hizo. ¿Dónde están los demás? Vamos a ver. Ahí está el tema. Los demás es una combinación de muchos factores. Obviamente, obviamente. ¿Cuánto le das tú a la abstención militante, a la abstención de estos grupos, que tanto afuera como adentro, comenzaron a decir que no tenía sentido ir, porque se iba a perder, porque era fraude, y al no ir, generaron abstención. Yo no creo que sea la abstención militante mucho. Nunca lo ha sido en este país. Recuerdo a Domingo, Alberto Rangel fue un abstencionista militante. Toda la vida. Pero no son muchos los militantes. Hay quienes no votaron por diversas razones. En primer lugar, tenemos que, bueno, ya aparte de los que se han ido del país, tenemos los que están desesperanzados. Después de lo que ocurrió con la Asamblea Nacional, la gente fue a votar. Hay que preguntarse, ¿por qué no se abstuvieron en la Asamblea Nacional? ¿Por qué se abstienen ahora? ¿Cuánto tuvo defecto en los cuatro meses de calle? ¿Fue positivo o negativo? Eso para mí fue negativo, sobre todo por el resultado final. Mucha gente, la inmensa mayoría, no salió a la calle. Salía de una minoría, una vanguardia, enardecida, con una furia personal inmensa, con una dignidad inmensa, con un arrojo jamás visto en la historia política venezolana. Muchachos que salían a enfrentarse a balas y a bombas con unos escudos de cartón. Así es. Pero el efecto que eso produjo de una población que está viviendo una crisis profunda, que vio en eso quizás a lo mejor una esperanza, porque le sembraron la esperanza... Si Maduro se va mañana. ...de que Maduro se iba. Entonces, esa gente, finalmente, cuando vio que no hubo manera, que hubo una represión brutal, que no hubo medidas internacionales ni nada que lograran disminuir esto, la gente sintió una sensación de impotencia, de desesperanza inmensa, y dirán, ¿para qué voy a votar? Pero además hay otro error. Ah, ¿cuál? Hay dos agendas en el país, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, y lo dije el otro día contigo. La del gobierno y la de la oposición. La agenda de los políticos, que es el poder, y la agenda del país, que es la crisis. En estas elecciones, lo que se le vendió al país fue la agenda del poder, que es de los políticos. No de la crisis. No la crisis. Y los electores quieren saber cuál es su ganancia en todo esto. A los electores les importa un bledo si el gobernador de este estado es fulano mengano. Los electores tampoco son tontos como para no saber que esas gobernaciones no van a resolver el problema del desabastecimiento, el problema de la crisis económica, el problema de la inflación, el tema de la inseguridad ciudadana. Ellos saben que esto es un tema del gobierno nacional. Y ellos lo que quieren es ver qué vamos a hacer a nivel nacional. Y estas elecciones... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ganó la crisis? Estas elecciones no fueron convertidas en una pieza fundamental en esa batalla por el cambio nacional. No hubo una campaña para algo que responsabilizar al gobierno del drama de la gente. ¿Cuál es el error capital, Kiko? El error capital es que la oposición, en primer lugar, fue una elección primaria que nunca debió ir. Mucha fricción, mucho lío. Nunca debió ir. Porque eso demuestra... Pero si no hubiera ido lo que era Andrés Velázquez. Es que ese no es el tema. El tema es quién quede, no importa, eso no le importa a la gente. Porque es que lo que se están discutiendo es si esas elecciones son previsitarias o es simplemente para dilucidar temas regionales y locales. ¿Qué es lo que estamos definiendo? ¿Liderazgos locales? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es el más simpático de todos? No. Aquí estamos definiendo una crisis profunda. La situación país. Y el país necesita saber para qué me sirven esas elecciones a mí. Y eso es lo que no se les dijo. Porque la oposición no fue capaz de construir una narrativa única, nacional, si no dejó que esas elecciones se convirtieran en unas elecciones regionales en unas elecciones sectorizadas que no tenían nada de ninguna vinculación política. Porque al final eso es lo que demuestra, lo demuestra el día de la elección cuando Gerardo Blay, que yo quiero mucho respeto, aparece como dos horas y media después explicando o dando la explicación de lo que ocurrió cuando eso ya está lista dentro de los escenarios. No tenía ni escenario ni una planificación estratégica ni comunicaciones listas para que la campaña tuviese unos objetivos claros. No había nada aquí con eso. Es más, o sea, yo no recuerdo haber visto una narrativa nacional única, una ética nacional única. Mira, Chávez era un maestro en ese sentido. Chávez sabía que la gran fortaleza del chavismo era él. Y no había elección en este país, así sea de concejales, donde el candidato no fuese Chávez. Chávez era el candidato. Y le sacaron provecho. Había un solo emblema nacional, una sola estrategia, una sola simbología, una sola ética, una sola narrativa. ¿Por qué le sacaba provecho a su fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza de la oposición? El mal gobierno, o mejor dicho, el rechazo que hay hacia Nicolás Maduro. Ah, pero ¿por qué? Fíjate, la oposición, en vez de verse en un espejo, porque hay otras cosas también, yo creo que el problema de la unidad hay que revisarlo bien. Porque si tú te pones a ver, el tema de las comunicaciones, que es clave, que tú lo estás señalando, el no haber hecho una campaña dirigida contra el gobierno, contra los males que padece la gente, tiene que ver con que la MUC, sus estructuras, al final no funcionan sino funcionan las de los partidos. Y como cada partido tiene un candidato y una manera de ver las cosas, cada cual va por su lado, y entonces la unidad ahí se pierde. No hay unidad estratégica, que es una de las cosas más horrorosas que puede haber. Porque es que la unidad es ficticia, en la mesa la unidad. Es una unidad, es una unidad utilitaria. ¿Por qué? Porque es que no tienen claro el objetivo. Y peor aún, peor aún, y lo voy a decir, porque yo creo que ya es hora de comenzar a hacer ajustes y rectificaciones importantes por el bien del país. Todas las estrategias de la mesa de la unidad están sesgadas por las aspiraciones presidenciales de no cuantos líderes de la oposición. Todas las estrategias y muchas de las cosas que se han hecho, muchas políticas que se han lanzado a la calle es en función del posicionamiento de algunos de los candidatos o los precandidatos. Eso no es malo que la gente quiera aspirar. Miren, político que no aspire que se vaya para su casa. El tema es hasta qué punto tú estás pasando la frontera de lo debido. Porque el tema es que estos no son momentos para discutir esas cosas. Tú tienes que presentar ante el gobierno una estrategia única, coherente, una forma de ver las cosas digamos en términos de nación y no tenemos políticos de nación ni en el chavismo. Tenemos que ir al corte pero fíjate esta cosa que se dice no deben ir los gobernadores porque es un problema de dignidad. Entonces yo digo bueno, pero fíjate si vemos todo así resulta que la gente según dice Mark and Perth va a votar en mucho porque la estructura del carnet de la patria que es muy cliente la lo obliga. Si no, no como. Y entonces ¿dónde está el problema de la dignidad para la mayoría? La gente que va a votar porque la persona con el carnet de la patria no es un digno, no es un traidor, es una gente que lo que tiene es necesidades. Tú no la puedes ver con la lupa de las clases que pueden más o menos comer o pasar bastantes días protestando sin ir al trabajo porque la gente los de menos recursos no tienen esa posibilidad. Entonces lo van a catalogar de indignos. No, Chico. Vamos a seguir y tú me respondes esta pregunta cuando estemos con usted. Seguimos con Jesús Seguía. Jesús, fíjate vamos a tocar este tema de la unidad. Dice Andrés Velázquez que no va a entrar a la unidad porque al final de cuentas él lo dejaron solo y ha dado su lucha sin la incorporación de la mesa y la fuerza que está ahí en la oposición. Pero cuando uno va a ver bien no solo un planteamiento de Andrés Velázquez sino que la unidad puede ser muy farsante no solo porque lo que pasó en la primaria es lo que está pasando ahorita. Esta pelea terrible entre los grupos radicalizados y los partidos acusando a la mesa de todo de traición de vendido poniendo inclusive en duda la posibilidad de elecciones porque eso está tan peado y no hay que ir a nada entonces Almagro es una maravilla hay unos que atacan Almagro otros no otros que apuestan a la invasión americana a las salidas económicas como posibilidad dejando la acción política interna en manos de otros pero uno lo que ve es un desastre un suicidio una cosa unos contra otros como si fuese todos enemigos entonces uno va a decir bueno por este camino vamos a un deline los que creen en una cosa y los que creen para otra imagínate tú mira yo yo creo que cuando se generan cuando se producen derrotas inesperadas viene un periodo de desconcierto de conmoción de declaraciones digamos desconcertadas búsquedas de culpables y pocas veces vemos el dedo apuntando hacia acá y eso es normal en este momento lamentable que esté ocurriendo pero eso tenía y va a ocurrir y va a pasar un guayabo durante un tiempo no es la primera vez que los venezolanos han pasado por guayabo los chavistas pasaron por su guayabo cuando murió Chávez y eso pasa normalmente el tema es que esos dos millones de venezolanos que no fueron a votar pero que si estuvieron motivados en votar en el 2015 eso tiene que ameritar una seria discusión por parte de la oposición venezolana y no hablemos ya de porque es que además si me dicen no es que los 500 mil que se fueron no me los cuente no, si los cuento porque cuando la gente se va es porque tiene ya pocas esperanzas claro no ve salida porque no siente que tú como líder opositor o como líderes opositores me estén generando esperanza porque si yo siento que tengo esperanza yo freno y no me voy a una aventura loca a nivel mundial a dar tumbos trabajando como mesonero trabajando limpiando baños etcétera porque eso es lo que le está esperando a casi todos los venezolanos que se van entonces hay que contarlos y son dos millones de venezolanos que hay que preguntarse por qué nos fueron a votar y qué es lo que me están condenando qué hice de malo yo creo que esa que hubo voto castigo que la oposición castigó a su dirección eso es un planteamiento no, no, no es que eso parecería más bien como una especie de abstención militante y yo te digo no, no es la abstención militante fue pequeña la mayor abstención fue indiferencia desesperanza para qué me sirve es lo que yo decía en los minutos anteriores a mí además la oposición no me construyó una narrativa que me dijera a mí cuál va a ser mi ganancia si yo voy a votar ¿por qué? porque es un asunto local la oposición dejó que cada gobernador hiciera dibujo libre una campaña por su propia cuenta y lo que se promocionaban eran los candidatos ya no era la pelea del pueblo de Lara contra Maduro sino era de Henry Falcón contra Teresa Maniglia Teresa Carmen Meléndez perdón y la pelea no era entre el pueblo de Carabobo y Nicolás Maduro sino entre La Cava y Feola Cruz y ahí por ahí nos equivocamos y esa no es la pelea y eso fue un error que la oposición finalmente lo termina porque no motivaron a la gente pero fíjate vuelvo a poner el caso de los gobernadores que fueron hoy a reunirse con Delcy buscando una solución política y ya la consiguieron no se trata que a ninguno de esos gobernadores es un traidor o un mendigo eso no es buscar una solución para conservar las gobernaciones que fueron ganadas con votos y yo creo que al gobierno mismo también le interesó esa solución pero entonces pasa a ser eso un juicio popular o sea no se entiende que cuando vas a competir con el carnet de la patria bueno todas esas cosas cuentan porque esas gobernaciones son 30 40 mil personas trabajando y tú tienes un público que más bien no tiene acceso a eso porque lo que estás diciendo es que no vamos a más elecciones o sea que les estás entregando a todos los gobiernos esa discusión que hay ahorita que tú dices que es normal porque es parte del luto pero que pareciera ser la punta de lanza de unas discusiones que durante años hemos dado sobre visiones unos que creen que saca a Mauro como es el lugar Mauro mete ya y todo eso y viven haciendo eso y otros que creen en la salida electoral aún con esta situación de fraude permanente y de robo que hay mira tienen que ponerse de acuerdo Kiko porque el chavismo dijo advirtió antes de las elecciones que todos los que ganaran tenían que juramentarse ante la asamblea nacional constituyente yo no lo escuché yo no lo escuché claro y lo estás diciendo para las municipales también y seguramente para las presidenciales me pregunto los dirigentes de oposición los de la MUD los que hoy rechazan la juramentación escucharon eso también igual que nosotros y lo lógico era que si no se iban a juramentar ante la NSD decían bueno señores no vamos a elecciones eso no lo dijeron pero fueron elecciones ahora que hubiese pasado si hubiesen sacado 23 gobernaciones y te ponen eso o 16 igualito te dicen señores si ustedes quieren las 16 gobernaciones y ese inmenso poder que significan las gobernaciones tienen que pasar por la oficina de Delsi Rodríguez por lo menos tomarse un café que es lo que hicieron hoy tengo entendido los diputados que fueron a juramentarse un acto formal y decir viva el chavismo ni nada por el estilo entonces para que fuiste las elecciones fuiste para tú ganar las elecciones entonces si ganaste 4 o 5 lo que sea tú tienes que hacer valer ese derecho que es más importante ahora bien dicen que la asamblea nacional constituyente es ilegítima pero los que me lo están diciendo decían también me han dicho que el CNE es inconstitucional y que el CNE es ilegítimo y me dicen que los consejos legislativos ante quien deberían juramentarse también son ilegítimos porque tienen el periodo vencido de manera irregular además no son legítimos entonces como es que el consejo legislativo que no es legítimo ahí vale juramentarse y el otro no entonces yo digo que ese acto de haber ido hoy a la oficina de Delsi Rodríguez a la asamblea nacional constituyente es como que si fuese a la asamblea del consejo legislativo y te dicen a ti bueno ok pero para juramentarte vamos para la sala del lado donde hay una oficina que se llama asamblea nacional constituyente y es donde vamos a hacer el asunto eso es todo claro es un truco entonces yo creo que mira hay que ser pragmáticos en esta lucha por el poder por parte de la oposición y le falta eso están como desvariando un poco no entienden que aquí están frente a un elefante que tienen que comérselo en rodajas y que esto no es un cuarto de pollo que te lo comes una sola sentada error capital de 2015 2016 cuando empezaron a pedir la cabeza maduro porque tenía que irse ya ya mañana y yo le preguntaba a alguno pero ahora no está planteado no está replanteado una relación distinta con el gobierno a esta de odio en que yo no te puedo ver tú no me puedes ver no está planteado desde el punto de vista de la política en Venezuela no es tico es acá ni yo te voy a matar ni tú me vas a desaparecer yo no estoy de acuerdo contigo tú me pareces de terror pero vamos a tratar de generar la convivencia suficiente para que las salidas electorales te permitan a ti reconquistar el poder a mí llegar al poder y acabar con este odio porque el odio a quien nutre al oficialismo a quien le hace bien excelente excelente planteamiento Kiko mira lo vengo diciendo nadie va a poder fulminar nadie va a poder fulminar yo creo que los opositores hoy día deben tener claro que esos 5 millones de chavistas pesan pesan existen por lo menos existen y que además tienen todo el poder de coacción a su favor y que la oposición en este instante no tiene ningún poder de coacción tenía la asamblea nacional y la asamblea nacional quedó pulverizada inutilizada y eso lo hizo el gobierno y la asamblea nacional podrá decir lo que sea pero en este momento no tiene ningún poder vinculante ¿por qué? porque el poder de coacción no tiene el gobierno y lo está haciendo lo está poniendo a funcionar ¿qué es legal eso? no, mira por supuesto que el gobierno está haciendo muchas cosas al margen de la ley pero esa es la realidad que tú estás enfrentando y cuando tú tienes la dirección de un movimiento para lograr victorias tú tienes que poner en la balanza todos esos factores y saberte mover mira una vez me dijeron a mí algo que aprendí yo en la maestría de gerencia política que la política es el arte de surfear un surfista nunca va en contra de la ola porque la ola lo revuelca y hasta lo puede matar el surfista se monta sobre la ola y a partir de la energía de la ola es cuando va logrando el destino que él quiere llegar al que él quiere llegar y eso pasa en la política la política es fundamentalmente inteligencia hay gente que cree que la política es un problema de que a mí no me gusta Maduro a mí no me gusta a mí no me gusta y que con eso ya está resuelto no, no, no no hay escenario perdóname y estás ante un adversario que su planteamiento originario es el poder absoluto de por vida y eso rompe por supuesto con lo establecido de la constitución ahora terminamos con esto yo digo que esto vale para el gobierno también no van a poder con ese proyecto porque ese proyecto es inviable ellos lo saben ellos necesitan dialogar y negociar una salida la oposición necesita negociar una salida pero mientras cada quien crea que tiene juego todavía y que puede sobrevivir solo ahí no va a haber negociación posible aquí tienen que entender si no podemos y estamos por nuestra pelea hay un país sufriendo entonces vamos a pensar en el país primero para después pensar en nuestras posiciones de poder luego porque eso es lo que hace un político de nación los políticos pichacheros los políticos pequeños son políticos que dicen a mi lo que me interesa es mi puesto porque en Venezuela ya no tenemos ya no tenemos prácticamente políticos si no busca puestos y cuida puestos y eso es muy lamentable hay que reflexionar por el bien de Venezuela gracias por estar con nosotros estaremos mañana con ustedes Kikosis es una presentación de Superautos Doral que la gente es una presentación es un país y es un país